La ruleta El round de la ruleta Ya, 21 Vamos Vamos Para arriba El round Ahora un 17 Winner, ¿no? Dale fuerte ahí, ahora 400, 400 Ahí va, el 26 Dile, 26, 25, 34 Ahí la tienes, el 17 La habías dicho, la primera La habías dicho, la primera Este y este van después Esa solo tengo una apuesta A cobrar El 26, este es rápido Ahí va, 25, 21, 21 21, otra vez El 34 Está, está Hay algo allá 3 seguiditas 3 seguiditas Las tuyas Aprovecha, aprovecha Vamos A cobrar Ahora, ¿cuál? ¿Cuánta? 26 26, 17 26, 17 Se escapa ahora A cobrar A cobrar, ¿no? Winner Vamos A cobrar, winner Con 15 22, 26 Ahí está Ahí la tienes 21, 27 Lo tengo, lo tengo Casi, 27 Casi 17 ¿Qué 27? 17 ¿Qué 26? Una más Esa sí que sale directa para ella Ahí va, ahí va No, ahí va, no va No, nada, muy bien 24 otra vez, solo ese tercio No, no, 18 Le damos 30 de los 15 Claro Carga una buena, Gonzalo 32, 26 ¿Cuál? 17, 34 ¿Para? No, se va, se va No, se va No, se va No, se va No, se va Ahora, pero El maestro de la ruleta electrónica En directo En Winner HD No, va, te llevo hija a Winner De 20 euros a 10 Vamos a ver uno más Claro Pero pon pocos números Como tú pones No, pero el mí no va a arrepentir Ahora la mejor va a pagar 26, míralo, míralo Ahí está 26, 36 26, 36 ¡Sí, señor! 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 Ahí está Ahí está Dicho, la mejor Dicho, ahora va a pagar la mejor No, hombre Es que ganamos, primo Ganamos todo